Con torrencial aguacero, Miami recibía a Lionel Messi en su día de presentación ante la afición del Inter. Una torrencial lluvia que retrasó el inicio del evento y que impacientaba a los aficionados que esperaban ansiosos la llegada de Messi al estadio. Pero ni la lluvia ni absolutamente nada iba a opagar la presentación oficial de Leo Messi en su nueva aventura por los Estados Unidos. Cuando la lluvia pasó, Messi hacía su arribo al estadio acompañado de su familia. Cuando Messi llegaba, David Beckham ya estaba en el estadio esperando el arribo de su nueva estrella. Además de Leo Messi, el Inter de Miami tenía una sorpresa para su afición. Horas antes en redes sociales se anunciaba el fichaje de Sergio Busquets y esa era la sorpresa de la noche. El ex Barcelona apareció sobre la plataforma y ante los aficionados para ser presentado con la número 5 en su espalda. De esta manera, el equipo de Beckham logra reunir nuevamente a dos ex Barcelona. Busquets y Messi se vuelven a reencontrar. Y después de Sergio Busquets se vino lo más esperado, la presentación de Lionel Messi ante su afición. El argentino salía desde el túnel de vestuario saludando hacia las gradas. Así por supuesto que el argentino se animó a dedicar unas palestras, pero el argentino se dará para los aficionados. Messi aseguró que llega con las mismas ganas de triunfar que siempre ha tenido. Quiero dar las gracias obviamente a Jorge, José, David, a su familia por el recibimiento, el cariño de estos días, de hacernos sentir en casa tan rápido, de hacernos todo fácil. La verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club, a que siga creciendo. Después de las palabras de Messi, su familia también salió para saludar a todo el estadio. Así ha sido la presentación oficial de Lionel Messi junto a Sergio Busquets, una noche llena de sorpresas donde después de las presentaciones empezaba el show artístico. Por supuesto que la presentación de Messi acudió su amigo el Kun Agüero, quien habló de lo que significa la llegada de Messi a la MLS. De disfrutarlo, que bueno, mucha gente acá en Miami lo disfrutaba por la tele, ahora lo puede ver personalmente, ¿no? A ver, está claro que esto de Leo que llega acá va a cambiar a la MLS. Van a pensar también con la llegada de Leo otros jugadores para venir acá a la MLS. Yo creo que Leo es justamente el jugador indicado para la MLS y tratar de que otros jugadores también se motiven a querer estar acá y yo creo que, bueno, no hay palabras, digamos, de Leo de agradecer de que venga acá y tratar de que la MLS siga creciendo, ¿no? La presentación de Lionel Messi con su nuevo equipo fue corta y bastante rápida que tomó de sorpresa a todos. Se pensaba que podía ser intercalada con las presentaciones musicales, pero no. Su presentación fue lo primero. Este lunes Messi tendrá su primera rueda de prensa como jugador del Inter.